La dependencia no significa un alza del precio la Secretaría de Hacienda fija en 0% el apoyo fiscal al combustible tipo premium debido a la reducción en los precios de referencia internacionales de los combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, suprimió por primera vez en lo que va del año el estímulo fiscal o subsidio a la gasolina premium. La medida es válida a partir de hoy hasta el viernes 2 de noviembre, según el Acuerdo 110-2018 publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación. Antes, en 2017, la SHCP ya había aplicado un estímulo fiscal de 0% a la gasolina premium. En teoría, esta medida temporal no derivará en aumentos en los precios de este combustible, debido a que los precios internacionales de las gasolinas han ido a la baja, y no se requiere por ahora aplicar el subsidio. Ante la ola de versiones que surgieron ayer en varios medios, de que la medida impactaría en los precios, la SHCP emitió un comunicado para desmentirlo. Responde, el subsidio de 0%, solo a la disminución, observada en el precio de las referencias internacionales durante la semana que concluye, y es precisamente gracias a estos ajustes en el estímulo que los precios al público pueden continuar moviéndose de manera ordenada, subrayó. ¡Suscríbete!